Imagínense el dolor que se siente. Éramos muy cercanos, éramos de decirnos te quiero, hermano. Nosotros hicimos todo lo posible por Abel. Por los minutos que nos hizo perder Carabinero, muy probablemente perdimos la oportunidad de haberle salvado la vida. En el pasaje marinero Arias de Maipú, cuelgan los globos blancos y las ofrendas florales. Es aquí, en esta población donde en tranquilidad y pena despiden a Abel Acuña, el joven de 29 años que el pasado viernes murió en plena Plaza Italia cuando su corazón se detuvo. Mi sobrino participó allá, como todos los jóvenes que están luchando por un caos social. Que son los jóvenes que están sacando la cara por este país. Creo que hubo un momento de mucha lágrima y él se ahogó. Se ahogó y ahí se empezó a desvanecer. Brian es primo hermano y también su amigo. Nos cuenta que Abel se recibió de técnico en laboratorio de sangre, que estaba trabajando y que había retomado su vida luego de una insuficiencia cardíaca padecida hace casi dos años. Él fue operado hace más de un año y medio del corazón. Y él ya estaba tomando su vida ya hace rato. Y me queda esa sensación de que él se podía haber salvado. Si le ganó un ataque al corazón hace dos años, no le iba a ganar una lagrimógena. Familiares y amigos se preparan para el funeral de Abel y mientras se reúnen es imposible no retotraerse al viernes 15 de noviembre. ¿Qué pasó? Porque se desvaneció en plena manifestación, cuando después del trabajo llegó hasta ahí con su amigo Rodrigo. Cuando me dijo me siento mal, alcanzamos a avanzar unos 10 metros y ya se desvaneció. Yo lo senté en la cuneta. Fue ahí cuando personal de la Cruz Roja y luego del SAMU trataron de reanimarlo. Abel tenía antecedentes cardíacos y en ese lugar se desvaneció. El médico a cargo, Fernando Zapata y su equipo tuvo que atenderlo en medio de la acción de fuerzas especiales. El problema en sí comienza cuando nosotros estamos atendiendo al paciente con un carro lanzada agua que se dirige a la zona y cómo se ven las imágenes y se puede acreditar los hechos de lo que ocurrió. ¿Ese carro lanzada agua le impidió a usted hacer el procedimiento limpio? Efectivamente, tuvimos que usar una técnica que se llama Scoop and Run para salir rápido del sector a un área segura. Y no pudimos iniciar las maniobras de reanimación y soporte vital avanzado en el lugar. Así lo muestran las cámaras de TVN. El accionar policial impidió poder realizar las maniobras en el lugar. Se debió a una insuficiencia cardíaca severa, a su problema cardíaco. La posibilidad, y perdón que usé estadística, de que una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio en la calle sobreviva es en Chile menos de un 5%. Antes de un escenario de un paro cardiorrespiratorio en el contexto extrahospitalario, la sobrevida, y esto está demostrado en estudios, no es que lo digamos nosotros, es muy baja. Sin embargo, por cada minuto que yo demoro en defibrilar al paciente, pueden iniciar el soporte vital avanzado, específicamente en la defibrilación, disminuye su posibilidad de sobrevida en un 10%. Pero, ¿el actuar de carabineros hizo perder tiempo valioso? Así, por lo menos, lo cree la familia. Le volvieron a dar la respiración porque él estaba abajo, y en el momento que le dan la respiración le tiran una lagrimógena a dos metros de él. Lo subieron a la camilla, y en el momento de ir a la camilla, el guanaco va y le tira el chorro de agua, y no pudieron reanimar, no pudieron hacer nada ya después. Estamos todos destrozados porque esto pasó muy rápido, ¿entiendes? Estamos totalmente destrozados todos porque es algo tan rápido que uno no espera que le va a tocar a uno, un familiar directo a uno. A la vez le podría haber pasado eso como le pasó en la Plaza Italia, quizá en cualquier otro lado y en cualquier parte necesitan la reanimación en el momento de un paro. Y esa la tuvo, tuvo la asistencia, porque estaba la Cruz Roja, el Samu llegó de inmediato, el Samu logró sentir vida de él, pero por los minutos que nos hizo perder el carabineros, muy probablemente perdimos la oportunidad de haberle salvado la vida. En el certificado de defunción de Abel, la causa de muerte queda constatada como edema pulmonar agudo en estudio. Según el médico del Samu, pudo ser previo al paro cardíaco. Los detalles de la autopsia ya están en el Ministerio Público. A tres días, quien lo socorría, también tomó razón de sus antecedentes cardíacos. Nosotros supimos que tenía un estén coronario desde más o menos una data de un año atrás. En el operativo, una funcionaria del Samu resultó con herida de perdigón, materia que también será investigada. Hubieron dos personas que estaban prestando auxilio, fueron heridas, que no han regresado. Entonces, si se está viendo, está de más decirlo. El cortejo de Abel Acuña ya ha llegado al cementerio. Un joven alegre, hincha de la U, profesional y que fue a protestar por lo que él creía justo. Nunca cayó del monumento a Baquedano y tenía antecedentes cardíacos. La investigación dirá si el carro lanza agua de carabineros y las bombas lacrimógenas lanzadas mientras se trataba de reanimar a Abel, fueron cruciales. Si se perdió o no tiempo valioso, que pudo haberle salvado la vida.